saludos y grandes bendiciones para mis hermanos y mis hermanas del canal aprendiendo de jesús les doy la bienvenida sincera a las notas de la hermana elena de juay para la lección número 8 titulada la ley del pacto vamos a orar para comenzar muchísimas gracias padre eterno por darnos tu amor tu misericordia y tu palabra te suplicamos que prepares nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz para que podamos entender tu palabra y ponerla en práctica con grande leite oramos en el nombre de jesús amén señor sábado 15 de mayo la ley del pacto deuteronomio 7 9 dice conoce pues que jehová tu dios es dios dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones se nos pide que seamos santos y debemos evitar cuidadosamente causar la impresión de que consideramos de poca importancia si retenemos o no las características peculiares de nuestra fe sobre nosotros descansa la solemne obligación de adoptar una decisión más definida por la verdad y la justicia que la que hemos tenido en el pasado la línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de dios y entre los que no los guardan debe manifestarse con inequívoca claridad debemos honrar a dios a conciencia y utilizar diligentemente cada medio para conservar nuestra alianza con él para que podamos recibir sus bendiciones las bendiciones que son tan esenciales para un pueblo que ha de ser probado tan severamente confiando en dios debemos adelantar firmemente debemos realizar su obra sin egoísmos dependiendo humildemente de él colocándonos nosotros mismos y nuestro presente y futuro bajo su sabia providencia manteniendo el principio de nuestra confianza firme hasta el fin recordando que no recibimos las bendiciones del cielo a causa de nuestra propia dignidad sino por los méritos de cristo y nuestra aceptación a través de la fe en él de la abundante gracia de dios los que aceptan la palabra de cristo al pie de la letra y entregan su alma a su custodia y su vida para que él la ordene hallarán paz y quietud ninguna cosa del mundo puede entristecerlos cuando jesús los alegra con su presencia en la perfecta aquiescencia hay descanso perfecto el señor dice tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado isaías 26 3 nuestra vida puede parecer enredada pero al confiarnos al sabio artífice maestro él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria y ese carácter que expresa la gloria o carácter de cristo será recibido en el paraíso de dios los miembros de una raza renovada andarán con él en vestiduras blancas porque son dignos la justicia es santidad semejanza a dios y dios es amor es conformidad a la ley de dios porque todos tus mandamientos son justicia y el amor es el cumplimiento de la ley la justicia es amor y el amor es la luz y la vida de dios la justicia de dios está personificada en cristo al recibirlo recibimos la justicia no se obtiene la justicia por conflictos penosos ni por rudo trabajo ni aún por dones o sacrificios es concedida gratuitamente a toda alma que tiene hambre y sed de recibirla a todos los sedientos venida a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed sin dinero y sin precio su justicia es de mí dice jehová este será su nombre con el cual le llamarán jehová justicia nuestra isaías 55 1 isaías 54 17 jeremías 23 verso 6 domingo 16 de mayo la elección de israel el señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras porque tú eres pueblo santo para jehová tu dios jehová tu dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido jehová y os ha escogido pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres deuteronomio 7 6 al 8 es imposible enumerar las ventajas que el señor preparó para el mundo al hacer a la nación judía depositaria de sus abundantes tesoros de sabiduría ellos fueron el objeto de su especial favor como pueblo que conocía y respetaba la verdad de dios debía comunicar los principios de su reino fueron instruidos por el señor no les ocultó nada que fuera beneficioso para la formación de caracteres que los haría representantes idóneos de su reino sus festividades la pascua el pentecostés la fiesta de los tabernáculos y las ceremonias que se realizaban en esas ocasiones debían proclamar las verdades que dios había confiado a su pueblo en esas reuniones debían mostrar alegría y gozo expresando su agradecimiento por sus privilegios y por el trato misericordioso de su señor así mostrarían a un mundo que no conocía a dios que el señor no desampara a los que en él confían la historia de los hijos de israel fue escrita para nuestra amonestación e instrucción a quienes han alcanzado los fines de los siglos aquellos que estén firmes en la fe en estos últimos días y finalmente sean admitidos en la canaán celestial deben escuchar las palabras de advertencia pronunciadas por jesucristo a los israelitas estas lecciones fueron otorgadas a la iglesia en el desierto para que el pueblo de dios las estudiara y les prestara atención a través de sus generaciones para siempre la experiencia del pueblo de dios en aquel desolado paraje será la de su pueblo en estos tiempos la verdad es una salvaguarda en todas las edades para los que se mantienen firmes en la fe que fue una vez dada a los santos por la santificación del espíritu y por creer en la verdad llegamos a ser colaboradores con dios cristo espera la cooperación de su iglesia el objeto de todas estas provisiones del cielo está delante de nosotros la salvación de las almas por quienes cristo murió y depende de nosotros que echemos mano de las promesas que dios ha dado para que lleguemos a ser colaboradores juntamente con él las agencias divinas y humanas deben cooperar en la obra lunes 17 de mayo lazos que unen jehová se reveló no sólo en su tremenda majestad como juez y legislador sino también como compasivo guardián de su pueblo yo soy jehová tu dios que te saqué de la tierra de egipto de casa de siervos aquel a quien ya conocían como su guía y libertador quien los había sacado de egipto abriéndoles un camino en el mar derrotando a faraón y a sus huestes quien había demostrado que estaba por sobre los dioses de egipto era el que ahora proclamaba su ley la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos dios los honró haciendo los guardianes y custodios de su ley pero habían de tenerla como un santo legado para todo el mundo los preceptos del decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos son 10 preceptos breves abarcantes y autorizados que incluyen los deberes del hombre hacia dios y hacia sus semejantes y todos se basan en el gran principio fundamental del amor amarás al señor tu dios de todo tu corazón de toda tu alma de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento y a tu prójimo como a ti mismo lucas 10 27 indíquese claramente que el camino de los mandamientos de dios es el camino de la vida dios estableció las leyes de la naturaleza pero sus leyes no son exacciones arbitrarias toda prohibición incluida en una ley sea física o moral implica una promesa si la obedecemos la bendición nos acompañará dios no nos obliga nunca a hacer el bien pero procura guardarnos del mal y guiarnos al bien recuérdense las leyes enseñadas a israel dios dio a su pueblo instrucciones claras respecto a sus hábitos de vida les dio a conocer las leyes relativas a su bienestar físico y espiritual y con tal que ellos obedecieran se les prometía quitará jehová de ti toda enfermedad deuteronomio 7 15 poned vuestro corazón a todas las palabras que yo os protesto hoy porque son vida a los que las hallan y medicina a toda carne deuteronomio 32 46 proverbios 4 22 tan dispuesto y ansioso está el corazón del salvador a recibirnos como miembros de la familia de dios que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a dios él expresa la seguridad de nuestra relación divina padre nuestro estáis unidos al señor por lazos más fuertes y la manifestación del amor de nuestro padre debiera despertar el afecto más filial y la gratitud más ardiente las leyes de dios se fundan en una inmutable rectitud y han sido conformadas para promover la felicidad de los que las obedecen martes 18 de mayo la ley dentro del pacto que le dijo dios a abraham porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de jehová haciendo justicia y juicio génesis 18 19 abraham cultivaba la religión del hogar y el temor de jehová lo impulsaba a tener una vida íntegra aquel que bendice la morada de los justos dice yo sé que mandará no se traiciona la esperanza sagrada ni se vacila frente al bien y al mal el santo ha dado instrucciones para la dirección de todos la norma de carácter de la que nadie puede apartarse sin ser considerado culpable hay que estudiar la voluntad de dios con diligencia y concienzudamente y debe dársele un lugar preponderante en todas las actividades de la vida los principios que cada instrumento humano debe obedecer fluyen del corazón de amor infinito moisés que entendía perfectamente el carácter y el valor de la ley de dios le aseguró al pueblo que ninguna otra nación tenía leyes tan santas justas y misericordiosas como las que se habían dado a los hebreos mirad dijo yo os he enseñado estatutos y derechos como jehová mi dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para poseerla guardad los pues y ponedlos por obra porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido gente grande es esta deuteronomio 4 5 y 6 moisés recordó al pueblo el día que estuviste delante de jehová tu dios en horeb y le desafió así qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así como lo está jehová nuestro dios en todo cuanto le pedimos y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros deuteronomio versos 7 8 y 10 muy bien podría repetirse hoy el reto lanzado a israel las leyes que dios dio antaño a su pueblo eran más sabias mejores y más humanas que las de las naciones más civilizadas de la tierra las leyes de las naciones tienen las características de las debilidades y pasiones del corazón y regenerado mientras que la ley de dios lleva el sello divino la gracia divina nunca aparta a nadie de la misericordia y el amor de dios es el poder de satanás el que hace esto cuando cristo predicaba su mensaje era como una aguda espada de dos filos que penetraba en la conciencia de los hombres y revelaba sus pensamientos más íntimos la obra que hizo cristo también ha de ser realizada por sus fieles mensajeros deben predicar la palabra con sencillez pureza y absoluta integridad los que trabajan mediante la palabra o la doctrina deben ser fieles a su cometido deben velar por las almas como quienes tendrán que rendir cuentas jamás deberían revestir un así dice jehová con engañosas palabras de humana sabiduría así es como destruyen su energía viviente así es como lo debilitan y lo tornan ineficaz a tal punto que no logra convencer de pecado cada palabra pronunciada bajo la dirección del espíritu santo estará llena de un profundo afán por la salvación de las almas miércoles 19 de mayo la estabilidad de la ley de dios jehová grabó sus 10 mandamientos en tablas de piedra a fin de que todos los habitantes de la tierra pudiesen comprender su carácter eterno e inmutable los maestros que desean progresar en saber y eficiencia necesitan echar mano de aquellas maravillosas revelaciones de dios pero únicamente en la medida en que pongan el corazón y la mente en armonía con dios podrán comprender los requerimientos divinos nadie necesita preocuparse por las cosas que el señor no nos ha revelado en estos tiempos abunda la especulación pero dios declara las cosas secretas pertenecen a jehová nuestro dios deuteronomio 29 29 la voz que habló a israel desde el sinaí habla en estos tiempos a hombres y mujeres diciendo no tendrás dioses ajenos delante de mí éxodo 23 la ley de dios fue escrita por su propio dedo en tablas de piedra lo cual demuestra que nunca podría ser cambiada o abrogada ha de estar en vigencia durante las edades eternas tan inmutable como los principios de su gobierno los hombres han opuesto su voluntad a la voluntad de dios pero esto no puede acallar sus palabras de sabiduría y sus órdenes aún cuando opongan sus teorías especulativas a las enseñanzas de la revelación y exalten la sabiduría humana por encima de un claro así dice jehová mediante jesús la misericordia de dios fue manifestada a los hombres pero la misericordia no pone a un lado la justicia la ley revela los atributos del carácter de dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída dios no cambió su ley pero se sacrificó en cristo por la redención del hombre dios estaba en cristo reconciliando el mundo así segunda de corintios 5 19 la ley requiere justicia una vida justa un carácter perfecto y esto no lo tenía el hombre para darlo no puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de dios pero cristo viniendo a la tierra como hombre vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto ofrece estos como don gratuito a todos los que quieren recibirlos su vida reemplaza la vida de los hombres así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de dios más que esto cristo imparte a los hombres atributos de dios edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino y produce una hermosa obra espiritualmente fuerte y bella así la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en cristo dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de jesús romanos 3 26 miremos hoy al mundo en abierta rebelión contra dios muchos no vacilan en burlarse de la palabra de dios los que creen esa palabra tal como se expresa son ridiculizados existe un desprecio cada vez mayor por la ley y el orden y se debe directamente a una violación de las claras órdenes de jehová la violencia y los crímenes son resultado del hecho de que la humanidad se ha desviado de la senda de la obediencia miremos la desgracia y la miseria de las multitudes que adoran ante los ídolos y buscan en vano felicidad y paz jueves 20 de mayo si condicional hay gracia divina para todos los que quieran aceptarla sin embargo hay algo que debemos hacer hay una obra que debemos hacer para prepararnos para la compañía de los ángeles debemos ser semejantes a jesús y estar libres de la contaminación del pecado él fue todo lo que requiere que seamos fue una norma perfecta para los niños los jóvenes y los adultos debemos estudiar este modelo tenemos una obra que hacer en la formación del carácter según el modelo divino hay que extirpar todos los malos hábitos los impuros deben hacerse puros de corazón los egoístas deben quitar su egoísmo los orgullosos deben despojarse de su orgullo los autosuficientes deben vencer su confianza propia y comprender que no son nada sin cristo dios quiere que alcancemos al ideal de perfección hecho posible para nosotros por el don de cristo nos invita a que escojamos el lado de la justicia a ponernos en relación con los agentes celestiales a adoptar principios que restaurarán en nosotros la imagen divina en su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida es tarea nuestra conocer estos principios y por medio de la obediencia cooperar con dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia sino cuando reciben la gracia de cristo esta es la que capacita al hombre para obedecer las leyes de dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos es el único poder que puede hacerle firme en el buen camino y permanecer en él la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres la perfecta obediencia a la ley de dios la perfecta justicia si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta peligraría la felicidad de todo el universo se le abriría la puerta al pecado con todo su séquito de dolor y miseria para siempre cristo no disminuye las exigencias de la ley en un lenguaje inconfundible presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna la misma condición que se requería de adán antes de su caída el requisito que se ha de llenar bajo el pacto de la gracia es tan amplio como el que se exigía en el edén la armonía con la ley de dios que es santa justa y buena la norma de carácter presentada en el antiguo testamento es la misma que se presenta en el nuevo testamento no es una medida o norma que no podamos alcanzar cada mandato o precepto que dios da tiene como base la promesa más positiva dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a él y cumplirá esto en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia muchísimas gracias amados hermanos y hermanas por quedarse hasta el final de este vídeo vamos a orar para pedir la bendición del señor padre amado dios de abraham de isaac y de israel damos honra y gloria a tu nombre para siempre gracias por tu santa palabra gracias por este mensaje que es agua viva para nuestros cuerpos para nuestra alma para nuestro ser interior te suplicamos o rey del cielo que nos ayudes a practicar esta luz que nos envías a no dejarla pasar en vano por nuestro corazón o que nos entre por un oído y nos salga por el otro sino que podamos aprovechar esta bendición este conocimiento ponerlo en práctica y cada día crecer a tu divina imagen gracias o señor por esta palabra gracias por la sanidad obrada en nuestra vida bendice a cada uno de mis hermanos y mis hermanas responde o señor según tu voluntad cada petición que ellos tengan oramos en el nombre de jesús amén señor mis queridos hermanos y hermanas si este mensaje ha sido de gran bendición para tu vida te invito a compartirlo te invito a darle me gusta a este vídeo y te invito a suscribirte al canal aprendiendo de jesús que dios te bendiga desde ahora y para siempre amén